Recogido con trenza Para este recogido vamos a desenredar el cabello y separar de la parte de adelante de nuestra cabeza una sección de cabello Vamos a separarla en dos partes pasando el cabello del lado izquierdo por debajo del derecho Por el mismo lado tomamos otra sección de cabello y la pasamos por encima del que tenemos en la mano izquierda Este proceso se realizará varias veces Música 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 Para terminar vamos a trenzar con una espina de pescado para evitar que se desarme el recogido cuando lo aseguremos Música 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 Música